Hola amigos, ¿cómo están? Soy Mariana Osorio y les doy la más cordial bienvenida a este espacio donde tenemos lo mejor de lo mejor de las notas sociales del puerto de Veracruz. Esto es GBTV, donde te llevamos de la mano por lo mejor de lo mejor. Ya tenemos a la venta la revista de GB Magazine, la puedes adquirir, es el número 174 y en esta edición Erika Abella luce hermosa y engalana esta portada. Dentro vas a poder encontrar los eventos más importantes, así como las secciones que ya conoces y gustas de leer. Y bueno, quiero decirte que nos puedes acompañar a través de nuestras redes sociales, el Facebook, Instagram, darle like a lo que más te guste, ponernos algunos comentarios y por supuesto dejarnos ser parte de los momentos más importantes de tu vida. Y bueno, pues en días pasados se llevó a cabo un evento muy, muy importante para la vida de Ana Mari González Malpica y Hugo del Barrio, quienes unieron sus vidas en matrimonio y escogieron un lugar muy, muy especial. Fue la iglesia de San Pedro y San Pablo, quien fue testigo de esta unión matrimonial, en donde realmente se vieron más enamorados que nunca y estuvieron acompañados por todos sus seres queridos, sus papás, sus amigos, todos sus familiares. Y bueno, pues después de la ceremonia religiosa, se trasladaron a una elegante recepción a orillas del río Jamapa, quien desde hace poco se ha vuelto el marco perfecto para sellar las historias de amor. Acompáñenme a ver cómo estuvo este día tan especial a través de marefm.com y si nos escuchas, estás en compañía de los verdaderos clásicos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!